Espera, oye, puya, ¿cómo es puya? Puya, puya. Puya, no, así no, en el parche, José. José Miguel, en el parche, pégale al parche. ¿Cómo es la puya? Dale, dale. ¡Ay, papá! Empieza tú. ¡Ay, papá! ¡Ay, se cagó! ¡Te cagas, te cagas! ¿Qué te pasa? Dale, dale, apúrate. ¡Un, dos, tres, dale! ¿Qué pasa? ¡Ay, papá! ¡Qué, papá! ¡Ay, papá! No, 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 no.